de luces y sombras como miembro de Aptra y experiencia especializada además que puede hacer una crítica completa y después no sé cómo en un momento de la nota dice che, ¿hubo colados? No, 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 no sé cómo no Wally le puede preguntar Wally, está bien Wally pregunta y aparte ufa la parte de hablar de nuestras compañías y algunos otros colados de Martín Fierro habla de su no encuentro con Susana Rocasal es verdad, es verdad y Nancy Duret tiene información ¿no se vieron las caras? pero después de escuchar a Laurita vamos a ver qué fue lo que pasó con ese encuentro de dos figuras tan importantes del mundo del espectáculo y obviamente miembros de Aptra está bien, pero insisto, no sé cómo llegan ahora los colados ah, porque vos decís por lo de Roca Salvo estaba colado Wally le pregunta ¿dónde lo sacó? ¿de dónde saca toda la información, amor? ¿de la nada misma? ¿para qué le sacan a usted? Había mucha crítica porque la novia de Alfa, Delfina había entrado él fue con su tantecita ay mi amor, ¿no vas a comparar con la novia de Alfa? no, 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 de ninguna manera le dijo estoy acompañado y pasó con ella entonces mucha gente criticó esa situación y además viste que Uffal en un momento parecía que tenía algo con Alfa y después se quedó ahí sin nada esto le parece que le molestó el meme de la noche fue la foto de Suar con Alfa suar con los ojos abiertos no entendía nada se me pegó bueno, la vemos a Laurita Uffal y nuestras compañeras a ver qué dice Laura, ¿qué dejó el Martín Fierro? la verdad que esta vez dejó bastantes notas dejó escándalo, dejó chimento como siempre, genial todavía va a rendir una semanita más me parece pero también dejó bastantes alegrías y también dejó una noche de las mejores de los últimos tiempos bueno, ya hay que trabajar ahora en qué Martín Fierro se viene el de radio, el de cable el primero va a ser el de la moda que ya está trabajando por eso le dijeron que yo estoy en desacuerdo si querés una polémica en que Valeria Massa y todos los que organizan el Martín Fierro de la moda hayan decidido que, o la gente misma que Carolina tenía el mejor vestido una cosa es que Carolina sea la más linda la mejor, eso, divina, Pampita pero el vestido era de una marca internacional yo creo que si vamos a hacer un Martín Fierro de la moda hay que premiar marcas nacionales porque ahí estaban Pucheta, Yara, Cosano Viste, Vero de la Canal todos los que laburan acá y yo creo, quiero que se revalorice la moda argentina si van a hacer un Martín Fierro de la moda para valorizar moda de afuera no me interesa para eso voy a la Met Gala ¿Viste muchos colados? Es una fiesta grande Mira, colados no hay mucha gente que encontró la forma de entrar ustedes tuvieron dos ahí adentro que no estaban invitadas que expliquen Mariana Abrey y Paula Varela que las invitó me parece bárbaro que estuvieron porque me alegré que puedan cubrir que había un montón de gente se me acercó una chica de Filo News se me acercó una chica de Big Bang News no sé cómo entraron pero esas chicas no estaban sentadas no sé si Marianita o Paula estaban sentadas la verdad que no la vi si estaba me alegro porque la escena estaba riquísima bueno, que expliquen ¿Te cruzaste con Susana Rocasalvo? no, no la vi sé que estaba muy bien vestida y todo pero la verdad sé que no quiso dar notas en la alfombra roja vos que estabas bueno, es una estrella ¿La votarías como presidenta de Aptra? ya dije que no tampoco ella quiere serlo así que no hay polémica todos esperábamos que por ahí se encontraran en esa noche y que existiera no, no, nada chicos al menos saludo algo y que te pida disculpas como lo hizo en televisión que vos no lo sentiste no está en ella a pedir disculpas no le sale no le sale no le sale las disculpas valen cuando son sinceras cuando vos las sentís de corazón para que te lo digan de la boca para afuera y con ironía no tiene sentido bueno chicos un falpe por todo pero antes que nuestras compañeras que se salen de la vaina respondan por favor un poquito de picante un poquito de picante pero Nancy Duré ¿qué pasó con Rocasalvo? ¿Hubo encuentro? ¿no hubo encuentro? ¿qué pasó con Ufalo? no hubo encuentro yo estuve sentada en la mesa de Rocasalvo que a Rocasalvo normalmente se sienta adelante le dan una de las mesas principales porque hay gente de Aptra que pide yo no pido nada pide entregar premios piden yo no pido nada me tocó la mesa de Guido estaba una mesa espléndida y no pide jamás pero Susana en esta oportunidad lo que pidió es estar en la mesa de Canal 9 porque dice me ponen adelante y yo quiero estar con mis compañeros de trabajo pidió estar en la mesa de Canal 9 estaba mesa 30 y pico al lado del pasillo con un vestido fucsia brillante la veías sí o sí lo que pasa es que la Ufal evitó cruzársela estaban cerca las mesas pero alguien no me dijo la Ufa estaba muy adelante que Rocasalvo cuando se iba a decir ay no 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 y se iba caminando rápido alguien no contó eso y no quiso dar notas hay gente que en la salida vio que Rocasalvo salía y suelo que el Ufa venía por atrás para evitarla como que estuvieron cerca de la salida y el Ufa le decía no 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 iba caminando sola pobrecita yo sé que no se cruzaron y no tenían tampoco si tenemos que decir quien tenía más miedo de cruzarse tenía más miedo Ufa de cruzarse con Rocasalvo o Rocasalvo con Rocasalvo yo creo que Ufa Ufa con Rocasalvo querida pero por qué me va a la Rocasalvo vos te pensás que va a arrugar son mujeres que no tienen miedo a nada pero no se quisieron cruzar bueno porque habrán querido evitar el escarnio de cruzarse bueno por no cruzar el cruce yo creo que